Mi nombre es Daniel Villamarín Pineda, soy controlador de tránsito aéreo en el aeropuerto Alfredo Vázquez Cobo de la ciudad de Leticia. Me gusta mi trabajo porque es una forma de mantener conectado al país y de ayudar en muchos aspectos. De aquí salen vuelos ambulancias, salen vuelos comerciales, salen cargueros y es una bonita forma de hacer un aporte a la economía y al desarrollo del país.